Nació de un huevo que se convirtió en flor, para convertirse en aquel que los cielos tocaría. Su pueblo lo respetaba como un ser mayor y aldeas en imperio convertiría. Creó Egipto junto a su santuario donde por décadas reinó y sería venerado por la eternidad con el nombre de Ra, el dios del sol.